No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada al vida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos oligua Que bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Dios sabía que en la revancha Y te tenía que hacer perder Hoy te dejo mi desprecio Ya que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Araje sin cel! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya lo ves como el destino Todo obra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos unir Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes No el crez Gracias